¡Prepárate para un evento mágico! Te invitamos a participar en el concurso de carros alegóricos y disfraces del gran desfile navideño Compartamos Diferente, jueves 22 de diciembre a las 7 de la tarde en el Centro Histórico de Zacatecas. Esta Navidad Compartamos Diferente. Sistema Estatal DIF. Trabajemos Diferente. Estado de Zacatecas. 2016-2021.